Bueno, mi nombre es Marisa Alejandra Braverman, tengo 58 años, mi hermano desapareció el 29 de octubre de 1976, tenía 17 años, estudiaba en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, él era un chico, estaba de novio y ese día se había ido a dormir a la casa de su abuela. A las 12 de la noche nos tocan el timbre y mi papá preguntó quién es, como le dijo Ernesto, que era el encargado, él abre la puerta y nos encontramos con cuatro personas que nos apuntaron, con armas obviamente, que nos apuntaron y nos llevaron adentro del departamento, nos encerraron y empezaron a buscar, no sé qué estaban buscando, si drogas, si libros, no, y preguntaron por mi hermano, que se llamaba Claudio, y le dijimos no, él no está, él viene mañana, él se fue a dormir a la casa de unos amigos y no está. Nosotros sí sabíamos dónde está, porque estaba en la casa de mi abuela, pero no le podíamos decir que estaba en la casa de mi abuela. Entonces empezaron a buscar, se quedaron durante toda la noche en el departamento, pidiendo fotos, comiendo, agarrando todo lo que ellos querían, y el sábado de la mañana, cuando mi hermano llegó, que los sábados él tenía gimnasia en el aeródromo en ese momento, el velódromo, perdón, a las 9 de la mañana, como era un día lluvioso, un sábado lluvioso, llegó un poco más temprano, y le dijo buen día a Ernesto, y Ernesto no fue capaz de decirle nada, ni qué estaba pasando, ni que se vaya a la casa de su tío que estaba enfrente, y lo agarraron acá arriba, o sea, en el octavo piso donde nosotros vivíamos en ese momento, lo bajaron en el ascensor, lo metieron adentro de un forfal con, no sé si era blanco o verde, pero forfalconera, y a nosotros nos dejaron encerrados en el departamento y se llevaron las llaves. Entonces nosotros no podíamos hacer nada, porque no teníamos balcón, el balcón era un balconcito francés, y nosotros vimos cómo lo metían en el baúl del coche, y esa fue la última vez que yo lo vi. Él militaba en el Pellegrini, fue en tercer año delegado, pero es lo único que hizo, tenía pensamientos, supongo que como ustedes, de querer cambiar el mundo, de querer un mundo mejor, él se hubiese seguido vivo y estaba entre psiquiatra y pediatra, porque él quería un mundo mejor, que la gente no pague las consultas, que le dé lo que pueda, pollo, lo que sea. Yo lo he acompañado dos o tres veces a las villas para que él me mostrara cómo él enseñaba a leer y escribir a las personas analfabetas, y él quería eso, un mundo mejor para todos, que no haya ni ricos ni pobres, que seamos todos iguales. Eso es todo lo que les puedo contar, y bueno, obviamente mis padres enseguida que nos abrieron la puerta, que pudimos abrir la puerta, que el portero se dio cuenta que les tiraron la llave y todo, desde el primer momento se hizo avias corpus, se lo buscó por todos lados, pero nunca tuvimos noticias, ni de su paradero, ni dónde están sus restos, o lo que quedó de él. ¿Querés contarles, Marisa, quién es tu marido y cómo se conocieron? Mi marido se llama Adrián Horacio Arcuchín, nos conocimos por tener ambos hermanos desaparecidos, nos conocimos en las marchas de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas, él desapareció junto con su hermano y su cuñada, que estaba embarazada de dos meses, tampoco sabemos ni dónde estuvieron ni qué pasó con el bebé, o sea, el bebé sería uno de los nietos que estamos buscando. No sabemos qué pasó, pero como estaba de tan poquitos meses, yo supongo que lo perdió, pero bueno, como nadie me lo dijo, no sé si la pudieron, si la dejaron parir y después se lo sacaron, la verdad que no sabemos nada. Así que yo también, aparte de buscar a mi hermano, a mi cuñado y a mi cuñada, también estamos tratando de buscar al bebé. Ya hoy no es un bebé, sino es un hombre o una mujer de 45 años. ¿Cómo tus papás reaccionaron cuando se enteraron que desapareció? Cuando pudieron salir de la casa. Ellos habían tenido una charla con mi hermano, porque ya había desaparecido gente conocida nuestra, y mi hermano le dijo, yo no me voy a ir porque yo no hice nada, porque yo no maté a nadie, y yo no tengo que esconderme de nada ni de nadie. Porque mis padres les habían comprado un pasaje para irse a Israel el 1 de enero del 77. Lamentablemente no llegó. Así que cuando desapareció, lo primero que hicieron fue ir a las comisarías, a buscarlo, a hacer a Bias Corpus, a ponerse en contacto con gente que estaba lo mismo que ellos, a vincularse con las abuelas, con las madres. Con el tema del Mundial tapaban todas las noticias, ¿no? Sobre los parecidos. Sí. No se sabía, o sea, yo lo sabía, o mis padres lo supieron, por amigos de mi hermano que iban desapareciendo. Pero en el 78 todo se tapó con el Mundial. No se sabía realmente. Mi papá tampoco sabía. O sea, sabía porque desaparecieron amigos de mi hermano, pero que no es que mataron gente, o que solamente pensaban diferente a los militares, y por eso hubo la represión que hubo. Por pensar en distinto. O por estar en la agenda de otro chico. Cuando pasó todo esto, ¿qué edad tenías vos? Sí, yo tenía 12. Y mi hermano tenía 17. Ante todos los reclamos de avias corpus, ¿alguna vez tuvieron alguna respuesta? No, lamentablemente no. Todo no existe, como que no está en ningún lado. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta por parte de las organizaciones? No, mira, Marshall Meyer estuvo con mi mamá, la contuvo, todo, y trató de ayudarla, de ver si podía conseguir que le contesten, saber dónde estaba, pero nunca conseguimos nada. No por mala voluntad de ellos, sino porque nadie decía nada en ese momento. Y si desapareció por algo será, y no está, y búscalo en Europa, o qué sé yo, o qué sé cuánto. ¿Cómo fue crecer en tu situación particular con un hermano desaparecido y en dictadura? Pero contáles, porque vos también vivís hoy en día y sabés cómo es la diferencia. Contáles cómo es la diferencia de cómo se vivía antes y cómo se puede vivir ahora. ¿Qué les puedo decir? Es horrible porque primero no sabés si tu hermano, dónde está, cómo está, si necesita algo, si tiene comida, si tiene abrigo, si tiene... Es horrible. Las compañeras que yo tuve en el colegio, en el liceo número uno, que está en Santa Fe y la Prida, que ahora debe ser mixto, en ese momento era de señoritas, me ayudaron un montón, no me dejaron sola, me trataron de ayudar, pero bueno, los profesores, algunos entendían, otros no, porque se agarraron de mi apellido judío, de ser judía, y me bocharon en historia, y me mandaron a marzo, y tuve algunas cosas que yo creo que eran por la condición de ser judía y de tener un hermano desaparecido, pero qué les puedo decir, o sea, es horrible, porque hasta el día de hoy, que yo tengo ya 58, no entiendo que haya desaparecidos, no lo puedo entender, y el duelo no se hace nunca, porque nunca tuve un pedazo de hueso, de algo, para decir, sí, lo enterré, ya está, sé que está muerto, yo no sé si está muerto, o sea, yo sé que está muerto, pero a la vez no sé que está muerto, porque nunca nadie lo encontró, entonces uno siempre, al menos yo, tengo la esperanza de que algún día encuentren los restos, y poder darle un cierre final, cierre total. no tuviste ninguna tampoco información, ningún testigo, nadie que lo haya visto, ni nada, ¿no es cierto? Chicas que una vez vinieron a casa, me dijeron que habían estado, que había estado en Campo de Mayo, es lo único que supe, nada más, pero nadie lo vio, o sea, así como hubo gente que salió, gracias a Dios, y que pudo contar, de mi hermano, nadie lo vio, ni de mi hermano, ni de mi cuñada, ni de mi cuñada, nadie los vieron, nadie supieron nada, y la verdad que es horrible, estar con esta sensación desde los 12 años, es feo, no se lo deseo a nadie, pero bueno, o sea, yo hice mi vida, me casé, tuve hijos, pero el dolor lo sigo llevando. Estamos ahora frente a chicos, muy chicos, adolescentes, contando, para que escuchen la historia de primera mano de una protagonista como sos vos, y que también ellos hagan su tarea, y acá les hablo a ustedes chicos, de seguir contando la historia de llegar a casa, y contarle a sus papás la charla que tuvieron hoy, y si quieren ver juntos el acto a las seis y media, o verlo en otro momento, conocer el sitio y dudió, inmiscuirse, indagar, conocer la historia, como bien les dijo Marisa, ustedes no habían nacido y no conocieron, no vivieron esa parte de la historia, pero eso no los libera de conocerla y de seguir contándola y transmitiendo, así que por eso estamos hoy acá, y por eso Marisa, que le cuesta, y que sé que es muy doloroso, por eso te súper agradezco que estés en este momento acá, pero bueno, por eso está hoy acá, porque cree que es más importante contarles a ustedes todo esto, y bueno, después verá cómo se alegra un poco el día, aunque como dijimos al principio, hoy es un día fuerte hasta el final, pero bueno, después verá cómo lo remonta, pero está acá para contarles a ustedes y para que ustedes sigan transmitiendo y para darles su experiencia. cada vez que uno recuerda y lo recuerda en todo momento, en todo tiempo y a lo largo de la vida, y lo más importante es que vos tuviste la capacidad de expresarlo, de contárselo a los chicos y es una forma de mantenerlo vivo, y es una forma de que vos mantengas vivo a tu hermano, entonces nosotros te queremos agradecer son chicos de 15 años, más chicos que tu hermano, viviendo una situación de pandemia, pero es una llamita permanente que vos le estás poniendo a cada uno de ellos, y es en ellos va a estar la memoria de tu hijo, de tu hermano, ¿sí? Así que te agradecemos mucho, mucho, mucho desde el MAS profundo del corazón, ¿cómo hiciste para salir adelante? Después de... Terminé de estudiar, empecé a salir un poco de los lugares que siempre iba, abuelas, madres, y bueno, como me conecté con este chico entre caunillas que es mi marido de hace 36 años, empezamos a salir y a ocuparnos de nosotros, porque por más que nosotros teníamos, teníamos mamá, papá, los dos, hasta que fallecieron los doce, mamá y papá de mi marido y mi papá, aguantaron hasta lo que pudieron por su hijo, por mí, por sus nietos, es horrible, pero bueno, hay que seguir adelante, la vida continúa para todos. ¿Y la fe te ayuda? A mí sí, a mí sí, no sé si otros, pero a mí sí, no soy judía, ortodoxa, pero yo creo en mi Dios, yo creo en algo y yo creo que si no hubiese sido por todas las cosas que me pasaron, porque no solamente que me dijeron que tenía leucemia, que perdía a mi hermano y un montón de cosas que mi papá tuvo diálisis, que ayudarlo tres veces por semana es mucho y tengo mucha carga yo encima, porque ahora yo estoy sola, sin mi papá, sin mi hermano y con mi mamá y con dos hijos que también me necesitan. Te agradecemos enormemente que hayas abierto tu corazón en tu sitio. Gracias a ustedes por escucharme y bueno, y ojalá que esto les sirva para los chicos y que no se olviden y que no haya nunca más un genocidio como el que hubo. Así como hubo el holocausto, para mí esto fue terrible. Ojalá que nunca más haya esto. que no se olviden de la palabra que no se olviden de la palabra que no se olviden de la palabra